El mundo está afectado por una situación económica difícil, no somos nosotros. Nosotros, con consecuencia, un hecho que está sucediendo en el mundo. Durante los años de dictadura en Chile, entre 1973 y 1990, hubo dos fases de cómo se implementó la economía en nuestro país. La primera de ellas, entre el 73 y el 81, donde hubo liberalización comercial y privatizaciones. En la segunda etapa, desde 1982 hasta 1989, hubo mejoras económicas y gracias al aumento del cobre, por ejemplo, la economía se reactivó. Se crearon empleos, aumentaron los sueldos y se redujo el impuesto. Sin embargo, esta bonanza fue solo transitoria. Ricardo French Davis y María Lía Mónquever se refieren al tema. La periodista y el economista, ambos titulados de la Universidad Católica, hacen un análisis profundo sobre la economía en los años del régimen militar. El modelo económico neoliberal que adoptó Chile se sustentaba principalmente en el liberalismo comercial y las privatizaciones. En el libro, el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, Mónquever detalla las bases de la privatización y los movimientos de los ideólogos. En el capítulo 1, la periodista nombra a 12 personajes protagonistas de este proceso, personajes cuyo poder e influencia persisten hasta el día de hoy. Por su parte, French admite un manejo aparentemente idóneo de las estrategias económicas implementadas por la dictadura. El propio ex ministro de Economía del presidente Patricio Dalwin, Carlos Ominami, reconoce la importancia de las reformas. Yo creo que sería completamente absurdo negar que durante la dictadura militar se introdujeron reformas estructurales muy profundas en el campo económico y reformas estructurales que están destinadas a perdurar en el tiempo, particularmente, como lo decía, todo lo que tiene que ver con la apertura al mundo, todo lo que tiene que ver con racionalizar las finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con establecer también un cierto ordenamiento. Sin embargo, tal como señala Munkerberg en sus páginas, todo se hizo a expensas de otros. French y Munkerberg dan cuenta del deterioro que produzca este modelo económico. El aumento del desempleo y la desigualdad se incrementó de manera significativa. Finalmente, French aborda el retorno a la democracia y los gobiernos de la concertación. El economista muestra el éxito de los nuevos gobiernos post-Pinochet, principalmente en materia económica, aunque dicho periodo no estuvo exento de nuevos grandes problemas en la economía. No te saludo, no te saludo, no te saludo. No te saludo, es lo que más te saludo. No te saludo, es mi gusto. No te saludo, es míd grey. Saludo, por eso, tu huerto. Si te saludo y no te marriagesbile. Gracias.